El 20 de junio es el día que decían las listas. Nosotros ahí vamos a saber dónde vamos a estar, pero obviamente, y esto está claro, vamos a estar seguramente cerca y muy cerquita de Mónica porque creemos y estamos convencidos que se merece la provincia a una mujer, una mujer peronista, una mujer con empuje, una mujer que sabe lo que es gestionar, una mujer que tiene muchos proyectos y que creemos que es lo mejor que le puede pasar a esta provincia de Buenos Aires. ¿De qué manera se va a desarrollar esta visita? ¿Van a tener un encuentro? ¿Ustedes seguramente? ¿Reuniones? ¿Va a poder recorrer la ciudad? Vamos a recorrer la ciudad, vamos seguramente a ver la zona comercial, ir a algunos barrios y seguramente nos juntaremos con algunos familiares de víctimas, porque bueno, es notorio y conocido que Mónica estuvo al frente de la campaña de las firmas para que Carles no sea elegido como juez y bueno, que mejor que ella, que escuche a la gente víctima de nuestra ciudad, que ya hace muchos años que viene luchando no solo por eso, sino para que no pasen estos hechos más en nuestra ciudad. ¿Visita la ciudad de Zárate? Bueno, ¿con qué expectativas o qué es lo que va a estar realizando aquí en nuestra ciudad? Como decía recién Silvio, nos vamos a juntar con la política y también nos vamos a juntar con la sociedad, con la sociedad intermedia y con lo más importante para nosotros es seguir peleando para que haya más seguridad en nuestra provincia, en nuestra Argentina. Así que nos vamos a juntar con los familiares de víctimas para ver cómo están sus temas, sus causas judiciales y poder a partir de ahí empezar a seguir sosteniendo nuestra política y nuestro proyecto de seguridad en la provincia de Buenos Aires. ¿Hay muchas cosas por hacer en la provincia? Todas. Yo creo que si me permitís catalogar a la provincia de Buenos Aires, está en menos 10. Porque si todos los días amanecemos y tenemos hechos delictivos, si amanecemos y tenemos problemas con los docentes o tenemos problemas con la educación, que son pilares fundamentales para el funcionamiento de una provincia, la verdad que en eso estamos para atrás. Y me parece que en lugar de la gestión de candidato, el gobernador debería ser gobernador. Qué mejor que demostrar la propia gestión que tiene haciendo cosas y haciendo obras, en lugar de gastar tanta plata en publicidad, que además es la nuestra, porque muchos gastamos plata en publicidad pero en nuestro bolsillo, y otros gastan publicidad en lo que tiene que ver con el Estado. Me parece que estas cosas son las que la sociedad se va dando cuenta y nosotros desde aquí, desde Zárate, desde la provincia de Buenos Aires, tratar de tener un puntapié inicial para decirle a la gente qué vamos a hacer nosotros con la justicia, qué vamos a hacer con la seguridad, y sobre todo qué vamos a hacer por el futuro de todos nosotros y de nuestros hijos principalmente. Mónica, ¿su visita también significa el respaldo del masismo al futuro candidato Silvio Sursulo? Bueno, significa el respaldo de la política a la política, porque nosotros fundamentalmente tenemos que pensar que las cosas se resuelven desde la política. Más allá de las cuestiones internas o las cuestiones de la evaluación partidaria o la interna, de la PASO, nosotros tenemos que pensar que esto se resuelve con política pública y con política de Estado, no con política interna partidaria. Cuando nosotros hablamos de inseguridad no estamos hablando de un candidato, estamos hablando de que la sociedad necesita que nosotros seamos ese reflejo, que lo que ellos nos depositan a nosotros, que son los reclamos, nosotros los convirtamos después en proyectos y obviamente en soluciones, porque nosotros podemos ver, recién Silvio decía, es cierto, tenemos la suerte que nos entreguen siempre un premio a la mejor legisladora, pero la verdad que a veces también es un reclamo para la legislatura, podemos presentar, y no estoy hablando de sin desmedro de nadie, de presentar proyectos por el día de la luna, estamos diciendo, estamos presentando proyectos para mejorar la calidad de vida de la gente, y a veces quedan en la nada. ¿Por qué? Porque somos minoría, ¿por qué? Porque no les conviene, ¿por qué? Porque no los pueden aplicar. No los pueden aplicar fundamentalmente por mediocridad política, que es la que tiene este gobierno. Entonces me parece que lo importante es llevarnos la solicitud de la gente, poner sobre el tapete lo que es el reclamo legislativo, y a partir de ahí trabajarlos entre todos, entre la política y la sociedad también. ¿Cómo cree que llegará a las PASO teniendo en cuenta que son tantos los candidatos? Con la PASO, con la PASO. Lo que acomoda es la gente, la gente va acomodando a los candidatos, la sociedad va acomodando. El 9 de agosto, ¿quién cree que representa mejor lo que está reclamando la sociedad? Hoy la sociedad, nosotros nos podemos criticar, nos podemos pelear adentro, afuera, por los medios, pero en realidad la sociedad está pensando hoy que quizás no le alcanza para tomarse un colectivo, para ir a buscar trabajo, o no le está alcanzando para comprar una leche para los chicos, porque la inflación le come el bolsillo, o porque aquel que trabaja está pagando un impuesto al trabajo, o porque aquel que va a buscar un turno para que su hijo se pueda atender recién consigue un turno dentro de 8 meses. Esas son las cosas de las cuales nosotros nos tenemos que ocupar, y hacia eso queremos ocuparnos nosotros. Ser candidato, oye, recién decía Silvio, la provincia merece una mujer. Yo creo que sí merece una mujer. ¿Sabés por qué? Porque nosotros tenemos otra visión de la política y de las cosas cotidianas. Algunos hombres se dedican a hacer de la política la macro política, la roca. Nosotros estamos en las cosas de todos los días, en el colegio, en llevar a los chicos a la escuela, en el hospital, y esas son las cosas de las cuales este gobernador se ha olvidado, de las cosas cotidianas que nos une con la gente. La respuesta inmediata a los reclamos sociales. ¿Qué es la diferencia de los otros candidatos del masismo? Esto, ser mujer, tener otra visión de la provincia de Buenos Aires, esa mirada de mujer y esa dedicación a trabajar, totalmente distinta. Ni mejor ni peor, es distinto. Cuando vos hablas de temas, o escuchás a la mamá que te dice, fui a buscar un turno para mi hijo, y no me lo dan, o lo van a operar dentro de 6 meses o de 8 meses. En realidad estamos diciendo que hay una mirada que está en contra de lo que, o por lo menos no está dedicada a lo que necesita hoy la provincia de Buenos Aires, hoy nuestro vecino. Decía que ha recibido un premio como legisladora, y sin embargo en los últimos días se hizo más famosa por cuestiones más banales. ¿Esto no le perjudica a su imagen como política? ¿Qué les parece? Yo creo que nosotros somos personas de carne y hueso, y más allá de legislar, también tenemos nuestro lado banal. Son nuestras miserias, y me parece que está bien decir la verdad. Lo peor que puede pasar es que es ser hipócrita. Con tanto trabajo por hacer, con todo este compromiso, ¿cree que tendrá tiempo para participar de un concurso, de un certamen de baile? Todavía no dije que sí. Todavía no contesté. Así que estamos viendo. Vamos a ver.